La reciente convocatoria productiva fue en áreas de la unidad de base Santa Martina, perteneciente a la empresa pecuaria La Sierrita. Como esta faena agrícola, otras se realizan en todos los municipios sin fuegueros ante la recién iniciada campaña de frío. Va a ser apoyada con las escuelas al campo. Vamos a activar un nivel de campamento para los estudiantes de pre, de enseñanza técnico profesional y de secundaria básica. Y vamos a mantener las movilizaciones los fines de semana en apoyo. Esto es un polo productivo que se consolida. La UEB Santa Martina, la CPA Mártir Barbado, hay un total de más de 400 hectáreas muy próximas a la ciudad, prácticamente a 10, 12 kilómetros de la ciudad, donde vamos a incluso hay un nivel importante que se va a sembrar de frijol. Todo en áreas bajo riego. Y la intención es el apoyo, la participación popular, consolidar. Incluso aquí vamos a abrir un campamento en Santa Martina permanente para 30 movilizados de forma permanente que pensamos que lo podamos mantener con los estudiantes de la enseñanza técnico profesional, que es una política del Ministerio de Educación para este nuevo curso escolar. Aquí estamos, creo que hoy, hoy en la provincia, en total, se van a sembrar cuatro caballerías de plátano, dos caballerías de boniato, vamos a sembrar una caballería de yuca y se está sembrando también caña. Creo que es un buen inicio de la campaña de frío y es la intención, hasta el 28 de febrero va a ser un combate intenso para que la provincia realmente sea soberana desde el punto de vista alimentario, sobre todo en los cultivos barrios. Tenemos el compromiso de sembrar en esta campaña, que va para la ganasta básica, más de 25 hectáreas de frijoles. Vamos a sembrar 25 en septiembre y vamos a sembrar después del mes de octubre, vamos a sembrar el resto, que son 75 más. Tenemos también previsto para esta campaña de frío la siembra de yuca, tomate y calabaza, que son de los cultivos que más se son afines a estas áreas de cultivo. Pretendemos sembrar en la campaña de frío más de 5.000 hectáreas de yuca, alrededor de casi 3.000 hectáreas de boniato, 950 hectáreas de malanga y de plátano, terminar de cubrir el déficit que tiene la provincia, que son de 1.500 hectáreas de plátano. Y fundamentalmente hablar también que se pretende sembrar 350 hectáreas de papa, 1.200 hectáreas de frijol destinadas a la ganasta básica, para garantizar las 7 onzas que lleva la población en el año completo. Y cubrir la demanda de arroz en la campaña de frío para los municipios de Abreo y Aguada de Pasajeros. Iniciar con esos dos municipios tratando de cubrir la demanda de arroz. En los nueve polos productivos se respaldan estas faenas a través de movilizaciones para sellar unas 32.000 hectáreas en el territorio que permitan el autoabastecimiento alimentario de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notic Sur.